¡Damas y caballeros, nos invitamos a bailar por lo nuevo! ¡Grupo Topal! Hola, ¿qué tal amigos? Desde Montemorelos, un servidor, Javier Estrada. Estamos con un ícono de la música que va a cumplir 30 años su agrupación, Reinaldo Flores, de Grupo Topaz. ¿Cómo está Reinaldo? Muy bien, aquí estamos por cumplir los 30 años y vamos a celebrarlo aquí en la región. Precisamente va a ser en Linares, el 16 de septiembre vamos a estar ahí, Topaz, ahí en Linares, para que estén pendientes. Vamos a estar festejando los 30 años de Topaz. 16 de septiembre en Linares, Reinaldo. ¿Todos los éxitos de Topaz, ahí lo van a poder disfrutar? Casi todos, porque ya ves que son tantos gracias al público y gracias a Dios, y gracias a toda la gente que nos ha apoyado. Y a veces, casi siempre, se quedan dos, tres gentes sin complacer, porque el tiempo se viene encima, se acaba, y como te digo, son bastantes éxitos, y qué bueno, pero vamos a tratar de complacer lo más que se pueda. ¿Cuántos álbumes en la trayectoria de Topaz? ¿Cuántos álbumes? Aparte de compilaciones también, ¿verdad? ¿Discos de compilación? Fíjate que perdí la cuenta yo, pero yo también creo que son arriba de 20, no sé exactamente la cantidad exacta. Yo cuento con mucho material original del Grupo Topaz, de compilaciones también. Algún fan, algún fan, debe saber cuántos discos exactamente maquilados debe haber de Grupo Topaz. Esa es una fortuna, Reinaldo. Pues sí, si alguien los tiene ahí, pues que me les dé una copia, porque yo no tengo ni uno. Reinaldo, vamos a empezar de la creación del Grupo Topaz. ¿Cómo surgió la idea de hacer el grupo? Bueno, pues es que tú sabes que todos desde chavos nos volcamos un sueño, siempre tienes... De hecho, cuando andaban conmigo aquellos chavos, no es que corrí ahí, yo soñaba en mis hondas así, que si yo me sacara la lotería o así, yo compro, como andábamos todos en una vena ahí, yo compro un autobús, yo nomás creo que quería que dijera mi nombre en el autobús. Reinaldo Flores y su grupo, ¿ya sabías que se iba a llamar Topaz, no sabías? No, bueno, lo que pasa es que cuando... son sueños, como te digo, desde que andaban aquellos chavos conmigo, aunque fuera el autobús para movernos a todos, pero yo pongo el autobús, pero que diga mi nombre, pero eran sueños, porque eso era como decía alguien, si me saco la lotería, pero nunca me gané. Pero no, gracias a Dios, sí, ya con Topaz alcancé a comprar tres autobuses, gracias a Dios, que traía Topaz de Reinaldo Flores, ahora sí, y después se vino la crisis, de que entraron un montón de bandas, de norteños, de colombianos, de durangueses, y a todos los grupos nos hicieron a un lado la onda grupera, y pues a vender camiones para sobrevivir, y como quiera, siempre, nunca hemos parado, siempre fuimos a Paraguay, fuimos a Argentina, fuimos, íbamos mucho para Guanajuato, allá casi siempre la gente ha sido más conservadora, así en lo grupero, cuando aquí ya, en esta área, nadie nos contrataba, entonces a vender camiones, a vender equipos, y pues todo se volvió, pero gracias a Dios ya está dando vuelta esta onda, y estamos, siempre hemos estado vigentes, veces arriba, veces vas abajo, y ahorita, gracias a Dios, ya estamos en un, pues en una situación, en una posición, puede ser de que, este, ya estamos, como grupos del recuerdo, lo que tú quieras, pero estamos en la jugada, inmortales, mucha gente le llama ahí, este, las rolas viejitas, las inmortales, lo que sea, pero estamos vigentes, y todo, todo gracias al público, que sigue aceptando las melodías, de Celoso, Rosa Rogas, Etapa de mi vida, esa pared de mariposa, todos los éxitos de Topaz. Hubo una época en que, aflojó la música grupera, pero fue general, verdad, ese aspecto ya lo conocemos, vamos a regresarnos un poco, cuando esos músicos andaban contigo, que tú andabas en esa agrupación, podemos decir, se llama Pegaso, verdad, Reinaldo perteneció ahí, pero antes de Pegaso, la gente quiere saber, Reinaldo, cómo nació tu gusto por tocar el teclado, o tu gusto por la música, tienes algún familiar que te influenció, alguna agrupación en especial, de ti nació, platícanos un poco de eso. Bueno, pues mi abuelito, el papá de mamá, él vivió de la pura música, él tocaba el acordeón, y cuando a mí me prestaron por primera vez un acordeón piano, este, oye, está buena la plática, ya, ah, este, este, cuando, donde mi abuelito falleció, ahí me prestaron un acordeón piano, chiquito, así, y yo nunca en mi vida había agarrado un acordeón, pues vas a creer que, sentí que alguien me agarró la mano, toqué las mañanitas, yo me quedé asustado, porque, porque estaba tocando yo, si yo no sabía tocar el acordeón. ¿Los genes? ¿Lo traías en la sangre? Eh, creo yo, los genes, o, pues a lo mejor andaba el espíritu de abuelito ahí, no sé, me movió la mano, no sé, él tocaba el acordeón, este, y, pues toqué las mañanitas, me quedé sorprendido, la quise volver a tocar y ya no pude, nada más una vez la toqué, como que era alguna señal o algo, y de ahí empezamos, y luego empecé a querer, empezar la guitarra, unos, otro tonito, y allá con, tocaba, tocaba la batería, pero con, con buenos, este, peines, no, no había ni baquete, nada, y no, no había, no había tambora, no había batería, te pegabas al escritorio, a un libro, a un, el cencerro lo usábamos, una tapa de, de máquina de escribir, ese me gustaba como cencerro, y, pues, eh, reunidas, luego luego la RN, con el Motorola ahí viejón, y salía la rola que ibas a ver, y ahí te le pegabas, como estar tocando la batería, y cuando tenía como unos nueve años, toqué la primera vez la batería, con unos, un grupo que ensayaba, este, ahí cerquita de la casa. ¿Cómo llega a Grupo Pegaso, tu persona? El pollo se sale de, del rena, este, deciden hacer una agrupación, ¿cómo te seleccionan a ti? ¿Cómo fuiste a dar, tú ahí? Platícanos un poquito de esa historia. El pollo, desde que andábamos con la invasión, el pollo andaba con el nacimiento, alternamos muchas veces, este, ahí por el Barretal fue una de esas veces que, que el pollo, pues, es una persona que, pues, a mí un músico pela, siempre ha sido medio mamila, este, y, y conmigo se ponían a un lado del teclado, y a ver, pues, échale un gocecito ahí, pues, la rola no llevaba goce, pero, ah, el pollo quiere que, bueno, échale, pues, éramos músicos, pues, este. ¿Para eso ya tocaba sin ver el teclado? Pues, casi, casi sí, pues, desde que jalábamos en el cama de piedra, ahí me enseñé a tocar dormido. ¿El pollo se dio cuenta que había algo especial? Nos invitó a, quería, el pollo quería a toda la invasión para hacer Pegaso, pero mi hermano, pero quería que sacáramos al guitarrista, a Martín, este, y le dice mi hermano, porque el que dirigía la invasión era mi hermano José Luis, el mayor, era el baterista, este, y dijo, no, pues, dijo, anden los dos, tú, pollo, y Martín, los dos guitarristas, dijo, no, no, saca al guitarrista y vamos a hacer un grupo, pues, nunca dijo el nombre, pero suponía que iba a ser Pegaso, porque él ya traía el nombre por algo de Cerralbo, ahí, que hicieron un club. Este, entonces, no, mi hermano no accedió, y luego después volvieron a venir acá a Montemorelos, y me volvió a invitar a mí solo, y yo le dije que no, porque yo trabajaba en el Seguro, en el IMSS, tenía que cuidar la chamba. ¿Estabas en la chamba y estabas acá también tocando percusiones? No, pues, es que, por decirlo, yo trabajaba en el IMSS, y luego tenía, uno salía de ahí y les daba clases a un chavo aquí de Montemorelos. ¿Qué edad tenía, Reinaldo, en ese tiempo? Yo tenía como 20 años. ¿Cuándo se arma Pegaso? 20 años, 21. Todo fue diversión al correr bajo del sol, pero todo acabó. Yo me voy junto al Creador. Adiós, papá, reza por mí. La oveja... ¡Suscríbete al canal!